Está caliente como volcán, me tiene detrás de ella como perro guardiano Está pegada, soy su fan, señor me equipo y me une su clan Y nos dimos como muy Jackie Chan, cuando tuerquea ya mueve ese plan Diosos tan buenos ya nos dan, calla, lo buscan clan Cuidado, te muerde mi boba, tiro rimas como Noah No quiero un pedazo, te quiero toda, está llorando, ven y los soas Yo activo mami, tú me dices when, soy de trisoma, así que traje tu friend Dejo todas las notas cuando le doy el pay, él con una y yo llego con el harén I make it hot Lega, jeep abby man I make it hot Chris Brown, Tiger Don't stop, make it hot Make it hot Don't stop, don't stop, make it hot I make it hot Don't stop, don't stop, make it hot Make it hot You gon' blow my cover, baby You gon' make me pull it up, give you that love of lover, baby Put my hands on my hands I know I sweat a lot of heat from your thighs So I'll take my time when I'm in there Movin' right to left I won't waste no time when I'm in there When I'm feelin' on your spot, you gon' make it hot You know what it is, mom Show me what you're doin' down low, yeah, hips I gotta tell it like it is, mom Baby, you're on fire now I make it hot I make it hot Make it hot Make it hot Don't stop, make it hot Make it hot Make it hot Make it hot Está caliente como volcán Me tiene detrás de ella como perro guardián Está pegada, soy su fan Señó mi equipo y me une su clan Y nos dimos como muy Jackie Chan Cuando tu arquea, ya mueve ese flan Eh, de esos tan buenos ya no dan, eh Calla, lo butan clan, eh Cuidado, te muerde mi boba Tiro rimas como Noah No quiero un pedazo, te quiero toda Está llorando, vení los soas Toda aquí vos, mami, tú me dices, when Soy de trisoma, así que traje tu friend Desfroto la nota cuando le do el pay Él con une y yo llego con el are I make it hot Let's go Yeah, jeep out the man I make it hot Make it hot Don't stop Make it hot Make it hot Make it hot Don't stop Make it hot Don't stop Don't stop Make it hot Make it hot You gon' blow my cover, baby You gon' make me pull it, I'll give you that lover lover, baby Put my hands all right I know it's worth a lot of heat from your thighs So I'll take my time when I'm in there, moving right to left, I won't waste no time when I'm in there When I feelin' on your spot, you gon' make it hot, you gon' make it hot, you know what it is, pump Show me what you doin' down low of your hips, I gotta tell it like it is, pump Baby, you're on fire now I make it hot I make it hot Make it hot Make it hot Don't stop Make it hot 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 Don't stop Make it hot Make it hot Make it hot Está caliente como volcán Me tiene detrás de ella como perro guardiano Está pegada, soy su fan Señor me equipo y me une su clan Y nos dimos como muy Jackie Chan, eyy Cuando tuerquea, ya mueve ese clan, eyy Dios es tan bueno, ya no dan, eyy Calla, lo bus tan clan, eyy Cuidado, te muerde mi boba Tiro rimas como Noah No quiero un pedazo, te quiero toda Está llorando, ven y los soas Yo activo, mami, tú me dices when Soy de trisoma, sé que traje a tu friend Le explotó la nota cuando le do el pay Él con une y yo llego con el ale I make it hot Let go Yeah Cheap a bit, man I make it hot Make it hot Make it hot Make it hot Don't stop Make it hot Make it hot Don't stop Make it hot Make it hot Don't stop, pop, pop, make it hot